Hola gente de youtube, buen día. Bueno, estamos acá en la segunda parte de la práctica de lettering. Algo que me olvidé mencionar la vez pasada es que ustedes necesitan, dependiendo del material que vayan a usar para hacer el lettering, distintos tipos de hojas. Si van a usar acuarelas muy aguadas, necesitan hojas gruesas, como estas, que son de 210 gramos. Yo uso esta hoja fina porque es simplemente una práctica. Si a ustedes les molesta usar hojas finitas, lo que pueden hacer es pegarla a la mesa o a un blog. Así cuando la usan no se va a arrugar. Ahí está. Lo vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer siempre es los ejercicios de mano. Empezamos con un pequeño ejercicio de mano. Hacemos abajo grueso, arriba despacio, abajo aprieto, arriba despacio, abajo aprieto, arriba despacio, abajo aprieto, arriba despacio. Como pueden ver, se sale un poco de lo que es las líneas. Hay distintos tipos de lettering en el que vos podés usar las líneas de manera simple, en donde todas las líneas tienen el mismo renglón. En cambio, otra gente le gusta probar y hacer distintos tipos de enganche para las letras y salirse porque tiene una linda forma de ser desordenado. Ya que el lettering en sí es un orden. En esta clase vamos a probar lo que serían las letras. Lo que pueden usar para este tipo de letras son plantillas que vienen, lo buscan en Google, en cualquier página. Yo igual en la descripción les voy a dejar una buena página para que se bajen y las impriman en sus casas. Lo que pueden hacer es imprimirlas para practicar, ponerlas sobre una hoja fina, ven que se sigue viendo, y practicar desde ahí. En esta ocasión voy a practicar con el pincel, les voy a mostrar cómo queda con el pincel y después les voy a mostrar con este otro pincel de los de recarga de agua y esta fibra con punta pincel. Los ideales para hacer este tipo de lettering en realidad son los Tombow, la marca Tombow, pero en Argentina no se venden y en Latinoamérica hay pocos países que los venden, así que probamos con lo que tenemos. Si se equivocan no hay problema, esto es una práctica. Saben que no necesitan hacer mucho más. Lo ideal de estas plantillas es que ustedes pueden imprimirla una vez y después practican las veces que quieran. Lo usan de esta forma y practican las veces que quieran. Bueno, ahí tenemos un par de letras. Como ven, tienen esas formas como enruladas y bastante divertido es el hecho de cómo quedan cuando las ves terminadas. Ahora vamos a practicar con el marcador. No es tan fácil con este tipo de marcadores porque las puntas no están tan bien hechas para este tipo de trabajo. Tiene que ser una... Tienen que ser puntas más flexibles o que bien el marcador esté hecho para lettering como los Tombow. Por eso les digo, la forma más fácil de empezar es usar el pincel. Todo requiere de práctica. Vamos a volver con esto. Este también tiene otro tipo de punta. A mí me gusta mucho. Vamos a probarlo. Con un lindo azul. Lo molamos un poco. Lo molamos un poco. Así. Lo van probando. Recuerden siempre hacer primero la práctica. Se tildan y no es por culpa de ustedes, sino es porque no hicieron la práctica y no se acuerdan. Lo que es bajar grueso, subo despacio, bajar grueso, subo despacio, bajar grueso, subo despacio. Vamos a volver a probar con el otro pincel. Se lo dejamos un poco. Sé que hay gente que le parece muy difícil, pero después de un poco de práctica, si realmente quieren aprenderlo, con que le den una hora al día, ya están. En menos de un mes lo van a tener dominado ya. Así que bueno, esa fue nuestra práctica de lettering de hoy, practicando con las letras. La próxima clase, perdón, ya vamos a hacer lo que son frases. Y un poco con el brush pen vamos a probar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si el video les gustó y quieren darle manito arriba, eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse para ver videos como este y otros más. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase de lettering y recuerden, práctica. ¡Chau!